La vicepresidenta Rosario Murillo anunció en su alocución de mediodía que Nicaragua abrirá aproximadamente una embajada en Corea del Norte. De acuerdo a la funcionaria, el jueves 20 de julio, en horas de la mañana, el canciller Denis Moncada se reunió con un representante del líder norcoreano, Kim Jong-un, donde abordaron el tema de apertura de embajadas en ambos países. Estuvimos reunidos con el embajador, el representante del hermano Kim Jong-un, que nos mandó un hermoso mensaje también, y asumimos el compromiso de abrir embajadas. Incluso estamos entregando ya la solicitud de placer para una persona que será embajador residente allá en Pyongyang, y ellos mandarán aquí también su embajada. Vamos a, en reciprocidad, trabajar juntos para, desde esas representaciones políticas, sociales, culturales, diplomáticas, fortalecer nuestras relaciones, que son de décadas. Corea del Norte es un país que mantiene pocas relaciones diplomáticas a nivel mundial. En Latinoamérica hay cuatro países que tienen representaciones en ese país, e incluso intercambios comerciales. Se trata de Cuba, Venezuela, México y Brasil. En el 2017, un informe de la BBC reveló que México era el socio comercial más importante de Corea del Norte en la región latinoamericana, ya que era la fuente de más del 1% de importaciones totales de Pyongyang, que compró en ese periodo cerca de 45 millones de dólares en petróleo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.